¡Okey! ¡Erik Master y Cueto! ¡En esta esquina, King Kong! ¡Y en la puta, Godzilla vs King Kong! Ha comenzado la gran batalla No tienen miedo a nada Ha comenzado la gran batalla Un choque de montaña Ha comenzado la gran batalla Dos titanes impactan Ha comenzado la gran batalla Los reyes te proclaman Yo soy King Kong, rey de la isla calavera Y vengo a golpear a esta pinche iguana mierdera Con todo el poder de mis puños la reviento No verán mis golpes, soy tan veloz como el viento Yo la haré excremento, yo la haré papilla Con Godzilla, pedorras, te romperé las costillas Y aunque te defiendas con ese pulso nuclear Antes de que tú lo uses, mis puños te noquearán Pinchas y la pendejas tirando vergas Yo soy el mejor Toda la gente comprende que esta batalla la gana King Kong Soy el más grande titán, mi fuerza no tiene igual Si hablamos de inteligencia, pierdes antes de empezar Pira, güey, soy la ley Entiendes, soy el rey De arrancar esa cola y a volar te mandaré En tu lomo montaré Tu cuello destrozaré Mordiendo tus entrañas seguro te mataré Ha comenzado la gran batalla No tienen miedo a nada Ha comenzado la gran batalla Un choque de montaña Ha comenzado la gran batalla Dos titanes impactan Ha comenzado la gran batalla Los reyes se proclaman Tendiendo del mar con la fuerza de un puto huracán No le tengo miedo a nada y te lo voy a demostrar Arraso cual tornado cuando tengo que pelear Con mi pincho aliento gélido te voy a aniquilar Oye chango prieto buscas una banana Si te agachas te lanzarto sin necesidad pelarla Te sientes fuerte porque mis fans se me fueron Con un mil chango mierdero que le falta un par de gigantes huevos Te reboto contra el suelo Parto el cielo y el mar cuando un oxila entra el duelo Como no dejar todos los cuantos pinches perros Que andas tras la cara de un maldito chango muerto Ser destrozado por un puto mandril Que de verdad piensas en mi igual maldito infeliz Vergüenza ante ti, arrotillas ante mi Soy Coxtila tu rey, maldito mono de barril Ha comenzado la gran batalla No tienen miedo a nada Ha comenzado la gran batalla Un choque de montaña Ha comenzado la gran batalla Dos titanes impactan Ha comenzado la gran batalla Los reyes se proclaman Ok Cuento Plays Eric Master y Cuento VKM Cuento Plays Eric Master ¿Escuchas bien? No hay límites cuando te propones hacer las cosas El nuevo dinámico Cada seguidor cuenta Máster Eric Master Pro 2021 Se desvierte el titán Ha comenzado la gran batalla No tienen miedo a nada Ha comenzado la gran batalla Un choque de montaña Ha comenzado la gran batalla Dos titanes impactan Ha comenzado la gran batalla Los reyes se proclaman 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 Gracias por ver el video.